Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, en este vídeo os traigo un nuevo desafío de juegos de la isla En este desafío lo que tenemos que hacer es pescar en puntos de pesca peces de punto cero o peces vendetta En tierra salvaje, ahora os enseñaré como completar este desafío Pero antes gente, os recuerdo que si no estáis suscritos al canal, os suscribáis Que de esta forma ayudáis muchísimo a que siga creciendo el canal Y sobre todo chicos, usad el código sin sangre y la tienda de objetos de Fortnite Que de esta forma también ayudáis y apoyáis muchísimo al canal Bueno chicos, os dejo por aquí arriba el nombre del mapa, bueno el código del mapa Porque el mapa que está aquí ahora mismo en el juego no es, vale, es otro mapa, vale Así que chicos, le damos a jugar y vamos a completar el desafío Bien chicos, ya nos encontramos en la zona de pesca del juego, vale Tenemos que dirigirnos justamente a este laguito, vale, que se encuentra en esta zona del mapa Justo aquí, y tenemos que dirigirnos exactamente a este lugar Porque aquí chicos, es donde encontramos la caña de pesca que nos pide 5 monedas La moneda se consigue bastante fácil y de hecho podéis encontrar monedas por el juego Si conseguís recursos del juego también le podéis vender directamente en esta zona, vale La zona de aquí, esta zona salvaje, podéis vender las cositas Y realmente pues es fácil conseguir la caña, vale No tiene ningún tipo de misterio Ahora chicos, lo que tenemos que hacer es, no podemos pescar directamente en el nivel 3 Que es donde sean los peces vendetta No podemos pescar aquí, tenemos que pescar primero aquí Y subiendo de nivel poco a poco hasta poder pescar en el sitio de nivel 3, vale No sé si me explico chicos Como podéis ver chicos, ya hemos subido de nivel de pesca a nivel 2 Ahora podemos pescar en la zona de nivel 2, que sería justamente esta de aquí Y por fin chicos, hemos podido conseguir en nivel 3 para pescar los peces vendetta Y los off-flopper Vale, nuestro primer pescado vendetta Pero no nos cuenta gente No nos está contando los peces Pero como se hace, es de esta forma chicos No hay otra forma de hacerlo O sea, tienes que subir el nivel Y hasta que te cuente así los peces del punto 0 Si que llegan a contar A lo mejor hay que hacer otra cosa para conseguir los peces Pues chicos, esto será, me imagino que un bug o algo Por eso no cuenta Pero básicamente lo estamos haciendo bien, como podéis ver O sea, realmente lo estamos haciendo todo bien Este chico se aburre un poquito Bueno gente, parece ser que no cuentan de ninguna forma O sea, no entiendo como se contará el desafío Porque no hay nada más por aquí de pescar Solamente está a nivel 3 Y debería contar con los peces esos Pero no cuentan gente Así que nada más chicos Espero que este vídeo os haya gustado Si es el siguiente, recuerda reventar ese botón de like Suscribirlo, que no estéis Y ya sabéis chicos Usad el código sin sangre Nada más gente Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós